El Ayuntamiento de Granollers, en Barcelona, gobernado por el PSC, aún publicita la polémica actividad celebrada en el marco de la fiesta mayor de la localidad, que consistía en lanzar cócteles molotov simulados contra un maniquí vestido de policía. Desde el consistorio que dirige la socialista Alba Barnusel, ha tratado de desvincularse de esta actividad, y en sus redes sociales difunde el bulo sin cortarse un pelo. El Ayuntamiento expresa el apoyo a los cuerpos de seguridad y manifiesta el rechazo del contenido del acto, un acto que ya misma organizó y permitió. En el mensaje afirma que la corporación desconocía el contenido del acto y defiende los valores de la paz y convivencia. ¿A que suena bien, verdad? Bueno, pues es falso lo que dice, y según la ley podría ser denunciada por incitación al odio y prevaricación, porque se gastó dinero en la actividad. Incluso los carteles por la calle se podían ver. La falsedad y descaro para mentir, de un socialista supera cualquier cosa. La actividad se bautizó como una práctica de técnicas aplicadas de guerrilla urbana. En la discreción de la actividad, que estaba publicitada en la propia página web del Ayuntamiento, se especificaba que consistía en una introducción a las principales herramientas técnicas tácticas para una estrategia subversiva. Lo peor, estaba dirigida a jóvenes, demasiado jóvenes. Entre esto y el taller de ocupación, donde se enseña técnicas de cómo forzar cerraduras y cómo pinchar la luz, parece ser que les gusta tener sucesores de delincuencia. Un tipo de educación con descendencia.